Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos viendo dos de los edificios de los hermanos Vázquez Raña de Olegario y el otro güey, quién sabe cómo se llama, el hotel Camino Real, ahora también los hoteles Quinta Real, el Hospital Ángeles, hace rato estaba escuchando esta sandez de Grupo Imagen de Reporte 91, esta tontería de Excelsior, todos propiedad de los mismos Vázquez Raña, la tienda esta de lavado de dinero, hermanos Vázquez, ¿por qué me dedico en este instante a este tema? porque es verdaderamente sorprendente que más atención le han puesto a lavado de dinero en el extranjero, al lavado del cártel de Sinaloa en el extranjero, que al lavado que se hace aquí mismo, estos señores ahora se dedican, nuevamente estoy hablando con datos comprobados por la señora Anabel Hernández en el libro Los Señores del Narco, ellos incluso le facilitan a los narcos, a los cárteles, sus instalaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como en otros lugares, en otros aeropuertos, eso está comprobado con documentos oficiales y les ayudan a lavar el dinero con estas industrias, sobre todo la del turismo, que es una de las industrias que menos ayuda a este país, contrario a las andeses que nos repiten desde hace tantos años, la industria del turismo no beneficia directamente ni a Acapulco, ni a Canjún, ni a todos estos destinos que tenemos en México, ¿por qué? porque solamente se enriquece o se lava el dinero de los grandes dueños de los hoteles, mientras las propinas y las migajas que salen de los clientes son las que les dan de comer a estos pueblos, que sin los hoteles, sin estas migajas que dan las propinas, no tendrían ni para tragar, las propinas no pagan impuestos, las propinas no son reguladas, las propinas no son responsabilidad del dueño, que generalmente les paga un pinche salario mínimo o dos, por trabajos de 8, 12 y hasta 16 horas, es un gran negocio, igual la industria restaurantera es prácticamente lo mismo, al haber estado en esa industria constatamos que la gran mayoría de restaurantes pagan el salario mínimo a veces un poquito más, ¿por qué? porque tenemos esa cultura estúpida de la propina, ¿por qué? porque me parece que es estúpido, porque nuevamente tengo que usar el ejemplo de Japón, en Japón no existen las propinas y sin embargo un mesero gana más de lo que puede ganar un mesero aquí, y es con un salario que le paga el dueño del restaurante o el dueño del hotel, en el caso de la industria turística, sí, los hoteles son carísimos, pero sin embargo se paga como debe de ser, el patrón es el que paga, no el cliente, el cliente ya de por sí paga muchísimo por los hoteles de lujo o no de lujo, por eso también aquí en México nos encontramos desarrollos turísticos de un lujo, que en otros lugares es impensable, nos visitaba un cuate español hace un tiempo, y nos visitaba precisamente en un desarrollo en Acapulco Diamante, sí, son unos lujos que en España son imposibles, porque allá sí tienen que pagar una cantidad de impuestos y de derechos, que aquí no, aquí los únicos impuestos que se tienen que pagar es el moche, para los pinches gobernantes del lugar donde te quieras establecer, o en el caso de Acapulco pagarle el derecho de piso a tu cártel de la localidad, o te queman el acapultianguis o como quieran que se llame el que acaban de quemar, ya se cayó Cuco Tigre, está muy molesto también ayer como el fiero blanco, pero bueno yo nada más les dejo este pequeño recordatorio, cada vez, no es suficiente decir que cada vez que consumen algo que es directamente obvio, que apoya los cárteles, que es movimiento alterado, cada vez que ustedes consumen un disco de ellos, evidentemente que están apoyando a Carlos Slim y al crimen organizado, pero también cada vez que ustedes vayan a un camino real, cada vez que ustedes vayan a un hotel Quinta Real, cada vez que ustedes se atiendan en un hospital Ángeles, cada vez que ustedes prendan imagen 90.5, cada vez que ustedes atiendan cualquiera de las estaciones de imagen o cadena 3, que todas son del mismo dueño, están haciéndole un favor lavando el dinero del cártel de Sinaloa, yo que ustedes no lo haría, ya estoy harto de dar noticias o de compartir noticias de violencia, ya me enfermé de estar viendo tanta sangre, espero que ustedes también, bueno no espero que estén enfermos, espero que estén hartos y hartas de esta misma mierda, en vista de que el gobierno se niega a perseguir la verdadera forma, la única manera inmediata de controlar esta guerra, es quitándoles el dinero, y la única manera de quitarles el dinero para que dejen de comprar armas, para que dejen de contratar más sicarios, es quitándoles su medio de lavado de dinero, chingarse a todos los grandes empresarios mexicanos, que además de que no pagan impuestos, lavan el dinero del narco, insisto, es el colmo que el dinero lavado mexicano, mejor se encontró en Londres y en Estados Unidos, que no es nuestro país, cuando debería de haber sido aquí mismo, donde se manden al bote y se refundan, de hecho para colmo allá ni siquiera pasó gran cosa, ni siquiera pagaron en esto que salió en The Guardian, ni siquiera fue una multa del 2% de sus ganancias, entonces ni siquiera allá se penó lo suficiente, pero que no lleguemos ni por lo menos a eso que hicieron en el extranjero, en nuestro propio país, donde se lava nuestro propio dinero, Calderón, de veras cómo duermes en las noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, salud, buenos días, buenas tardes, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!